Para animarse a leer a Walter Benjamin, forma parte de una colección que tiene el mismo nombre y que justamente alienta al lector a leer a los clásicos, aquellas obras de intelectuales que han resistido el paso del tiempo y que se encuentran vigentes, conformando una parte indispensable del pensamiento contemporáneo. Justamente la idea de animarse a leer resulta pertinente. En primer lugar, porque Benjamin tiene fama de ser un pensador difícil de leer y de comprender, al punto tal de que durante muchos años quedó relegado del círculo intelectual y solo fue objeto de interés de unos pocos colegas curiosos. Y en segundo lugar, porque las categorías que proponen Benjamin resultan interesantes y actuales para leer nuestra propia época, en tanto nos ofrecen algunas respuestas y también algunos interrogantes para pensarnos de manera individual y también colectiva. El libro aborda algunos fragmentos de la obra de Benjamin, escritos en las primeras décadas del siglo XX y propone ser una suerte de acompañamiento de la lectura, de ninguna manera sustituir los libros originales del autor, pero sí acompañar al lector para ayudar a interpretar estos textos y a comprenderlos y también, por qué no, a cuestionarlos. El recorrido que se plantea por el libro aborda tanto las ideas de Benjamin en paralelo con su biografía, en el sentido de que se entiende que es imposible pensar a Walter Benjamin por fuera de su tiempo y de la manera en que vivió su tiempo. Entender el contexto político, social, económico y personal en el que vivió es relevante para conocer los matices de su pensamiento.